Música Nos enfrentamos a días difíciles. Parece que el mundo se detiene. Ya no llenamos la palmera. Ni disfrutamos de los goles de nuestras guerreras. Ahora aplaudimos con más fuerza. Con toda la energía blanquiazul. Desde nuestras casas. Porque son muchas las personas que trabajan más que nunca. Para proteger y cuidar a los demás. Mujeres y hombres que con su esfuerzo y sacrificio están haciendo que podamos superar estos duros momentos. Ellos, sin duda, son las estrellas de este partido. Por ello, gracias infinita, gracias a nuestros héroes sin capa. A las personas implicadas en el sector de la alimentación. A nuestros ganaderos y agricultores. Porque sin ellos no tendríamos nada que comer. A todos los que hacen que sigamos informados. A los que trabajan para que los demás puedan desplazarse. A los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Bomberos. A los repartidores. Personal de limpieza y recogida de residuos. A nuestros rescatadores de salvamento marítimo. A los farmacépticos. Y, por supuesto, a todo el personal sanitario. A todos aquellos que, aun poniendo en riesgo su vida, salen de sus hogares para que nosotros nos podamos quedar en los nuestros. Ellos y ellas harán que ganemos el partido más importante de nuestras vidas. No, 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 no. Porque son muchas las personas que trabajan más que nunca para proteger y cuidar a los demás.